¡Hola a todos! El día de hoy estamos en capítulo número 126 de Dr. Stone en el cual vamos a ver que de los 3 todos dicen ¡Ja ja! ¡Ya gané! Pero el que de verdad tiene el triunfo podría ser Ibara, el cual ya dio instrucciones a Kirisame para que realizara una acción diferente porque está cargando el mismo arete que trae Mosu, que traía el jefe petrificado se quiere quedar como el único regente y para eso Mosu está de sombra obviamente tienen que acabar con los invasores pero si Mosu tampoco está puede ser más sencillo quedarse con toda la aldea sin que nadie le pueda reclamar nada eso meten problemas a todos porque tanto Mosu como el reino de la ciencia espera que lancen los anillos petrificadores hacia el reino de la ciencia no hacia Mosu si Mosu en este caso es petrificado echa a perder por completo el plan además de que como el dron es de cable no alcanzaría a salvar a Mosu a tiempo a pesar de que tenga todos estos reveladores para velocidad y altura tiene un alcance límite y por eso es de que tienen incluso el carrito de la ciencia muy pegado a ellos por último esperemos que este caso Senku tenga un uso especial para la lanza porque a diferencia de todo lo que hemos visto aquí simplemente se mencionó como un símbolo para la batalla pero siendo Senku va a tener dos o tres efectos especiales que realizó al mismo tiempo que le dio esta laca especial a la lanza y por último tenemos que hablar de que Suika sería ultra kawaii cargando una lanza y venciendo a Mosu obviamente y eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego